¡Suscríbete al canal! Al director de Universal, Francisco Illy Ortiz, para pedirle que truqueara la encuesta, que diera empate técnico. Él se resiste, no acepta y le ofrece Fox un banco a cambio. O podrían algunos pensar de que Illy me mintió, que no es cierto. Pero, ¿qué pasó después? Entonces, antes de que Fox dejara el gobierno, como ocho días antes, entregó bancos. ¿A quiénes decidieron los bancos? Le da banco, por ejemplo, al señor Coppel, de Sinaloa, que se dedicó a hacer campaña en contra de mí. Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que simpatiza con Andrés Manuel. Y este hombre les preguntó que si ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro y que se comen niños crudos en la mañana. Y los empresarios se franquearon y dijeron, no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos dinero para que eso se difunda. Y se quedó asombrado, bueno, entonces, ¿cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire, nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas. Sabemos que si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora de salir del pago. ¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos tindan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrón!